Un saludote para mi compa Félix Chávez Salazar que me dedica allá en Santa María, California ¡Y ánimo pariente! Un saludote para mi compa Félix Chávez Salazar 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 Félix Chávez Salazar Un saludote para mi compa Félix Chávez Salazar Un saludote para mi compa Félix Chávez Salazar Un saludote para mi compa Félix Chávez Salazar Félix Chávez Salazar Un saludote para mi compa 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 Félix Chávez Salazar Gracias.